Para este calorón que está haciendo se me antojó una agüita fresca de pepino con limón Pero una vez probé esta misma agua en la casa de un amigo y la verdad es que me encantó porque le pusieron apio No saben que cosa más deliciosa, le da un toque súper rico y muy refrescante la verdad Y aparte que está súper fácil de hacer Bueno si quieren saber cómo se hizo esta agua fresca, acompáñenme Bueno para esta agua fresca vamos a usar una vara y media de apio Miren si se fijan, bueno no sé si se alcance a apreciar pero es una vara más o menos chiquita Por eso le vamos a poner una vara y media, si tienen ustedes unas varas grandes pues le pueden poner una nada más Y luego esto es un pepino que si está grandecito también, ya le quité las orillas y le quité la cáscara Y vamos a necesitar también 6 limones, los limones son de tamaño regular si tienen bastante jugo Bueno aquí ya tengo cortado el pepino en pedacitos para que sea más fácil que lo licúe Que lo muela la licuadora También el apio lo corté en pedacitos Y el jugo de limón ya está aquí exprimido, miren salió Esto es una taza, es una medida de una taza Y aquí yo tengo la medida de 85 mililitros Que viene siendo la tercera parte de una taza Lo medí y son exactamente el tercio de taza de limón Esto ya lo colé, ya no tiene semillas ni nada Lo vamos a licuar junto con una poquita de agua Medio litro de agua, miren lo que tengo yo aquí Y ahí mismo pueden poner también el azúcar Yo le voy a poner estas cucharadas, son cucharadas grandes, esas para servir Le voy a poner unas dos yo creo Pero es al gusto, eso dependiendo de que tan dulce lo quieran Yo no sé si me vaya a faltar, ahorita lo probamos y ya dependiendo pues le ponemos más Vamos a moler que quede bien molido Bueno miren aquí yo tengo dos litros de agua Y le voy a agregar dos carteras de hielo Au, me brinco el hielo Están vivos Bueno le vamos a agregar dos carteras de hielo Entonces yo creo que ya se van a hacer como dos litros y medio más o menos de agua Y aquí vamos a agregar nuestro licuado que hicimos de pepino con apio y limón Ya es decisión de ustedes si lo quieren pasar por un colador o echárselo A mi en lo personal me gusta así sin colaje Mmmmm Está muy muy rica eh Súper refrescante Miren yo en total le puse tres cucharadas de azúcar Porque para mi gusto si faltó un poquito más de dulce Pero como les digo eso ya es gusto de cada quien Bueno miren así es como queda esta agua de pepino con apio y limón Está deliciosa Está súper súper refrescante la verdad Tiene un sabor muy rico El apio no crean que sabe así fuerte ni nada Está muy muy delicioso Bueno pues muchas gracias por haberme acompañado una vez más Eso fue todo en esta receta Espero que les haya gustado mucho Y pues aquí nos estamos viendo muy pronto en un siguiente video Gracias Bye Bye